Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir haciendo problemas de Denidovich, pero esta vez vamos a hacer de integración indefinida, o cálculo de primitivas, concretamente un primer bloque de 1628 a 1653. Esos problemas son bastante sencillos en cuanto a lo que es la técnica en sí de integración. Lo complicado que pueden tener para los principiantes es sobre todo la preparación para que la integración sea inmediata y la posterior simplificación para obtener la solución más simple. Comienzo. El 1628 es la primitiva de 3 menos x al cuadrado elevado a todo el cubo diferencial de x. Bien, un ataque directo de este cálculo sería desarrollar el binomio. Como ya sabéis, eso sería el primero al cubo, 3 al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Vale, eso terminaría la manipulación algebraica. Ahora habría que simplificarlo un poquito y quedaría 27 menos 27x cuadrado más 9x a la cuarta menos x a la sexta. Y ahora bastaría, pues, aplicar la linealidad de la integración indefinida para obtener primitiva de 27, primitiva de 27x al cuadrado, primitiva de 9x a la cuarta, primitiva de x a la sexta, etc. Que, como sabéis, sería 27x menos 27 por x al cubo partido 3 más 9x a la quinta partido 5 menos x a la séptima partido 7 más una constante más una constante. ¿Vale? Y ya para terminar quedaría 27x menos 9x al cubo al simplificar esto más 9x a la quinta partido 5 menos x a la séptima partido 7 más una constante. Ya terminamos la integración. Bien, procedo con la 1629. En este caso la situación es muy similar. Lo que ocurre es que ahora tengo aquí x cuadrada por 5 menos x a la cuarta diferencial de x. Vale, y aquí la dificultad está en desarrollar la potencia cuarta. Pero eso lo podemos ver con sencillez. Se trata del binomio de Newton. Y para encontrar los coeficientes voy a usar el triángulo de Pascal o de Tartaglia. Escribo un triángulo de unos y ahora sumo estos dos vuelvo a completar con unos sumo estos y termino a completar con unos. Esta línea es la que corresponde a los coeficientes. ¿Vale? Esto sería para un cuadrado esto sería para un cubo y esto sería para una cuarta potencia. Por lo tanto aquí quedaría x al cuadrado por el primero a la cuarta multiplicado por uno menos que ten en cuenta que al ser menos aquí el signo se va alternando cuatro veces el primero al cubo por el segundo más seis veces el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado menos menos cuatro veces cinco por x al cubo ¿Vale? Y por último más x a la cuarta ya está ¿Lo veis? Primero a la cuarta cuatro o cinco veces el segundo al cubo por el primero a la primera potencia seis cuadrado cuadrado cuatro primero tercero potencia y luego cuatro ya veis como siempre sumando cuatro la suma de los exponentes de cada uno de estos factores que tengo en cuenta bien ahora lo que tengo que hacer es multiplicar x cuadrado por esto obviamente y eso también es muy sencillo bastaría con hacer lo siguiente cinco a la cuarta por x cuadrado ¿Vale? y ahora menos cuatro por cinco al cubo por x al cubo más seis por cinco al cuadrado por x a la cuarta menos cuatro por cinco por x a la quinta más x a la sexta diferencia de x ¿Vale? y ahora pues ya está básicamente separo la integral siquiera no hace falta que lo ponga por la linealidad como antes en cada uno de los sumandos y lo hago así cinco a la cuarta x cubo partido tres menos cuatro por cinco al cubo x a la cuarta partido cuatro bueno eso ya me permite por lo menos simplificar algo aquí más seis por cinco al cuadrado x a la quinta partido cinco aquí también menos cuatro por cinco por x a la sexta partido seis más x a la séptima partido siete más una constante bueno sería seiscientos veinticinco partido tres por x al cubo menos ciento veinticinco x a la cuarta y aquí más treinta x a la quinta ¿Veis? seis por cinco que es lo que queda bien aquí puedo hacer una pequeña simplificación como estos dos por tres y esto es dos por dos los dos se van y esto sería diez tercios de x a la sexta y aquí x a la séptima partido siete más una constante esa sería la solución final bueno con una pequeña salvedad ¿Veis? ¿Veis lo fácil que es equivocarse los signos? mal menos más menos más más menos más menos más muy bien termino así en 1629 el 1630 también es una integral de un polinomio ahora es uno menos x por uno menos dos x por uno menos tres x diferencial de x no quiero que a nadie se le ocurra hacer primitiva de esto por primitiva de esto por primitiva de esto puesto que no es una propiedad de la integración indefinida o de cálculo de primitivas es linealidad lo que exigimos pero no esta distribución en factores ¿no? o sea que integral de un producto no es producto de integrales ¿Veis? en general no es una fórmula que se pueda aplicar en general así que aquí me temo que lo que voy a tener que hacer como siempre va a ser multiplicar pero claro son tres cosas así que voy a empezar multiplicando estas dos y lo que me dé lo multiplicaré por esta y es fácil sería uno por uno 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 por menos dos x por menos dos x menos x por uno menos x y menos x por menos dos x más dos x al cuadrado vale y todo eso habría que multiplicarlo por uno menos tres x pero bueno antes de hacerlo voy a intentar simplificar esto quedaría entonces como uno menos dos x menos x menos tres x más dos x cuadrado y por uno menos tres x y ahora fijaos es fácil simplemente cojo todo este bloque y lo multiplico por uno con lo cual se va a quedar este bloque exactamente igual y ahora cojo este bloque y lo multiplico por menos tres x con lo cual queda menos tres x menos tres por menos tres más nueve x cuadrado más dos x cuadrado por menos tres pues menos seis x cubo y por último pues intento agrupar ¿no? por potencias que sean vamos a ver agrupar por potencias que sean del mismo grado así que tengo uno menos tres x menos tres x menos seis x luego dos x cuadrado y nueve es decir once x cuadrado y por último seis x cubo ¿vale? el uno ya lo puse menos seis x cubo diferencial de x ¿vale? y ahora como veis es fácil esto sería distribuir ¿vale? por lo tanto distribuir linealmente cada uno de estos y quedaría ahora la primitiva de este la primitiva de este de este y de ese primitiva de este x la de este seis x cuadrado partido dos once x cubo partido tres y menos seis x a la cuarta partido cuatro ¿simplificaciones? pues veamos aquí esto sería seis entre dos tres aquí nada que hacer once tercios de x cubo pero aquí algo podemos hacer divido entre dos y aquí también divido entre dos por lo tanto es tres x a la cuarta partido dos más una constante mil seiscientos treinta y uno a ver este es la integral de uno menos x partido x todo al cuadrado diferencial de x bien aquí antes de hacer nada pues voy a intentar simplificar la propia expresión que está elevada al cuadrado voy a hacer uno partido x menos uno y todo eso al cuadrado como veis lo veis es esto entre esto y esto entre esto el denominador lo separo en los numeradores lo separo con el mismo denominador quedaría así ¿vale? ahora si desarrollo esto sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ahora esto me conviene ponerlo como x a la menos dos ¿vale? y lo voy a ir separando x menos x elevado a menos dos diferencial de x menos dos veces uno partido x diferencial de x lo veis más uno diferencial de x esta primitiva sería x a la menos uno partido menos uno simplemente sigo sumándole uno al exponente y dividiendo por lo que dé pero ahora esta sería como sabéis el logaritmo neperiano del valor absoluto de x este de aquí y la última obviamente x simplificando un poquito esto al final pues menos uno partido de x menos dos veces el logaritmo neperiano de x más x más una constante el 1632 es la primitiva de a partido x más a cuadrado partido x cuadrado más a cubo partido x cubo diferencial de x ¿de acuerdo? bueno pues esto es prácticamente inmediato todo lo voy a separar a por uno partido x diferencial de x más a cuadrado x a la menos dos diferencial de x más a cubo x a la menos tres diferencial de x lo separo por linealidad como digo como digo en todas estas integrales esto sería a por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x ¿vale? aquí sería a cuadrado por x a la menos uno partido de menos uno y aquí sería a cubo por x a la menos dos partido de menos dos sumándolo aquí al exponente uno y dividiendo por el resultado que te dé más una constante ya termino simplificándolo un poco vamos a ver este sería el resultado final ¿de acuerdo? vamos ahora con el 1633 esa es la primitiva de x más uno partido raíz de x diferencial de x bueno pues separo x partido raíz de x más uno partido raíz de x diferencial de x expreso en forma de exponente por ejemplo ya sabéis que la raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio en general la raíz enésima de x elevado a m se podría poner como x elevado a m partido n siendo m y n enteros ¿vale? y teniendo en cuenta las posibilidades del dominio de tal expresión pero aquí no hay mayor problema y esto sería x elevado a menos un medio ¿por qué? bueno pues porque sería uno partido de x elevado a un medio ya sabéis que los exponentes negativos reflejan el hecho de que están en un denominador tales potencias ¿vale? esto diferencial de x muy bien y ahora pues separo primero vale la pena simplificar como esto está elevado a uno y esto está elevado a un medio queda x elevado a un medio diferencial de x y aquí queda x elevado a menos un medio diferencial de x bueno entonces esto sería x elevado a un medio más uno partido un medio más uno como siempre el sumo uno lo divido por lo que da y aquí igual x elevado a un medio más uno negativo menos un medio partido menos un medio más uno más una constante lo que me resta es simplificar pero un medio más uno son tres medios que luego al ponerlo en el denominador pues le tengo que dar la vuelta ¿vale? es decir dos tercios y esto sería x por la raíz cuadrada de x ¿eso por qué? vamos a ver si os dais cuenta esto es como x elevado a un medio por x elevado a uno o sea x por la raíz de x ¿vale? y esto pues ya lo he dicho eran dos tres medios ¿no? por tanto le dividí dos tercios y aquí esto me iba a dar un medio ¿no? por lo tanto al ponerlo del numerador al ponerlo en el numerador estando en el denominador pues va a quedar dos porque es un medio aquí debajo ¿vale? y ahora esto es x elevado a un medio que es la raíz de x si queremos simplificar un poquito más lo podríamos haber escrito así o incluso así ¿vale? y ese sería el resultado el 1634 es la primitiva de la raíz de x menos dos veces la raíz cúbica de x más uno partido todo por la raíz cuarta de x todo diferencial de x claro bien aquí de nuevo se ve la utilidad de expresarlo todo a través de los exponentes en este caso fraccionarios x elevado a un medio menos dos por x elevado a un tercio más uno todo eso partido a x elevado a un cuarto y ahora simplificamos separando los numeradores con el mismo denominador x elevado a un medio partido x elevado a un cuarto diferencial de x menos dos veces x elevado a un tercio partido x elevado a un cuarto diferencial de x más uno partido x elevado a un cuarto diferencial de x bueno esto sería pues x elevado a un medio menos un cuarto un medio menos un cuarto mismo que un múltiplo de cuatro cuatro entre dos 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 menos uno sería un cuarto es decir x elevado a un cuarto diferencial de x esto de aquí ahora menos dos veces un tercio menos un cuarto en este caso el mismo con múltiplo es doce doce entre tres cuatro doce entre cuatro tres es decir x elevado a un doceavo diferencial de x y ahora este último pues simplemente ponemos x elevado a menos un cuarto diferencial de x bien la integración ahora es totalmente inmediata sería x elevado a un cuarto más uno partido un cuarto más uno menos dos por x elevado a un doceavo más uno partido un doceavo más uno más x elevado menos un cuarto más uno partido menos un cuarto más uno más una constante bien un cuarto más uno ya sabéis cinco cuartos pero como aquí cinco cuartos se está dividiendo sería cuatro quintos x elevado a cinco cuartos aquí sería un doceavo más uno pues trece doceavos trece doceavos y como antes como está dividiendo el trece doceavos sería doce trece ¿vale? y ahora aquí menos un cuarto más uno pues eso sería tres cuartos por lo tanto aquí quedaría cuatro tercios de x elevado a tres cuartos más la constante bueno podemos hacer varias manipulaciones más cuatro quintos y si preferís esto sería x por la raíz cuarta de x esto sería veinticuatro partido trece dos por doce y esto pues si preferís sería x por la raíz doceava de x y aquí simplemente cuatro tercios por la raíz cuarta de x al cubo más la constante lo podéis dejar así si queréis también podríamos haberlo dejado pues no sé con el exponente fraccionario pero veo que aparece en la solución aproximadamente sí de esta forma y por tanto para ver que realmente lo hemos hecho bien prefiero ponerlo así el 1635 es uno menos x al cubo partido x por la raíz cúbica de x vale aquí primero desarrollamos el numerador es fácil puesto que usando el binomio de newton sale sencillo primero al cubo menos tres veces el primero al cuadrado por el segundo más tres veces el primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo y aquí pues en lugar de poner x por la raíz cúbica de x pues pongo x por x elevado a un tercio vale ahora simplifico el denominador simplemente operando estas potencias x elevado a uno por x elevado a un tercio y eso me da x elevado a cuatro tercios vale fácil uno más un tercio si lo queréis hacer vale bueno pues ahora en el numerador pongo todo lo que había y procedo a dividir es decir quedaría uno partido x elevado a cuatro tercios diferencial de x divido y separo vale menos tres por x partido x elevado a cuatro tercios diferencial de x eso es más tres por x partido más tres por x al cuadrado partido x elevado a cuatro tercios diferencial de x y ahora menos x cubo partido x elevado a cuatro tercios diferencial de x esto es x elevado a menos cuatro tercios diferencial de x aquí pongo pues esto está elevado como a tres tercios vale que sería uno tres tercios menos cuatro tercios menos un tercio entonces es x elevado a menos un tercio diferencial de x aquí cuatro tercios y dos que esto es como seis tercios si es menos cuatro dos pues x elevado a dos tercios diferencial de x lo veis bien es una manera de hacer la operación un poquito más cómoda bueno cuatro tercios y tres tres menos cuatro tercios pero tres es como nueve tercios vale por lo tanto es nueve tercios menos cuatro tercios pues cinco tercios diferencia de x y ahora ya podemos calcular la primitiva x elevado a menos cuatro tercios más uno partido a menos cuatro tercios más uno menos tres por x elevado vaya menos tres por x elevado a menos un tercio más uno partido menos un tercio más uno más tres por x elevado a dos tercios más uno partido dos tercios más uno y el último x elevado a cinco tercios más uno partido cinco tercios más uno más la constante vale y ahora operamos bien esto me da menos un tercio que este también va a ser menos un tercio por lo cual va a quedar menos tres por uno partido x elevado a un tercio bien esto ya está comprobado y ahora este menos tres por aquí me va a dar dos tercios por lo tanto va a quedar tres medios por x elevado a dos tercios lo veis vale menos un tercio más tres tercios pues es obvio dos tercios entonces al darle la vuelta en el denominador pasarla al numerador sería tres medios y ahora más tres veces cinco tercios por lo tanto tres quintos aquí de abajo y aquí cinco tercios y el último ocho tercios que sería tres octavos y aquí x elevado a ocho tercios más una constante y ahora esto pues si queréis lo puedo pasar todo como raíces y simplificar un poquito más sería menos tres uno partido de la raíz cúbica de x vale aquí menos nueve medios y aquí sería la raíz cúbica de x cuadrado dos tercios vamos a ver sí más nueve quintos o x y como es cinco tercios realmente cinco tercios si dividís cinco entre tres pues sería uno por tres tres cuatro cinco dos por lo tanto sería x por la raíz cúbica de x cuadrado vale para intentar dejarlo todo de una forma más uniforme todo con radical en lugar de exponentes fraccionarios porque ahora si miramos la solución nos va a quedar en forma de radicales no en forma de exponentes fraccionarios vale entonces cinco tercios se puede poner como x elevado a cinco tercios se puede poner como x elevado a uno por x elevado a la raíz cúbica de x cuadrado vale es fácil y ahora menos tres octavos y aquí hacemos lo mismo pero ahora ocho tercios sería dos por tres seis siete ocho dos por lo tanto aquí sacaríamos una y quedarían dos también exactamente más la constante lo veis si metiéramos este aquí dentro habría que elevarlo al cubo saldría seis siete ocho ocho tercios bien y que podemos hacer más pues sacar factor común por ejemplo esta expresión pero eso ¿por qué? pues porque ahora voy a multiplicar numerador bueno numerador no voy a multiplicar directamente y dividir por la raíz cúbica de x aquí aquí y aquí pero recordad multiplicar y dividir pero aquí no aquí lo voy a dejar como está sería menos tres uno partido raíz cúbica de x si multiplico y divido por la raíz cúbica de x queda menos nueve medios por x partido la raíz cúbica de x ya que la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de x cuadrado es la raíz cúbica de x cubo es decir uno pero claro como lo he dividido queda aquí debajo ahora más nueve quintos si hiciera eso aquí quedaría x cuadrado partido raíz cúbica de x porque como antes la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de x cuadrado sería la raíz cúbica de x cubo por lo tanto sería directamente x x x por x x cuadrado y quedaría como digo en el denominador raíz cúbica de x y en el último menos tres octavos al hacer eso de nuevo pues quedaría x cubo partido raíz cúbica de x más una constante ¿lo veis? la misma razón de antes raíz cúbica de x por raíz cúbica de x cuadrado sería x y x por x x cubo y en el denominador la raíz cúbica de x y ahora si os dais cuenta puedo sacar menos tres partido la raíz cúbica de x factor común de uno más tres medios de x ¿vale? ya que como veis al hacer el producto queda así cuidado con el signo menos tres quintos de x cuadrado más un octavo de x cubo más la constante eso es para que no aparezcan tantos radicales de alguna manera ¿no? quedaría simplemente uno aquí y todo lo demás estaría agrupado como un simple polinomio vamos ahora con el 1636 primitiva de uno menos uno partido x cuadrado por la raíz cuadrada de x que tiene dentro a su vez la raíz cuadrada de x diferencial de x bien ¿qué hacemos aquí? pues primero parece cómodo agrupar esto usando los exponentes fraccionarios sería x elevado a un medio para esta pero como la otra es raíz de raíz ¿vale? es decir sería así y luego sería raíz de raíz sería x elevado a un medio elevado a un medio es decir x elevado a un cuarto ¿vale? ya tenemos eso más o menos claro y ahora pongo de nuevo esta expresión y aquí sumo ¿no? un medio más un cuarto es el exponente que le tengo que poner digo que sumo porque en realidad estoy multiplicando potencias y cuando digo que sumo me refiero a que sumo los exponentes aquí sería el mismo como múltiplo cuatro cuatro entre dos sería dos tres cuartos x elevado a tres cuartos diferencial de x bien y ahora me limito a multiplicar este x elevado a tres cuartos por cada uno de estos sumandos eso quedaría x elevado a tres cuartos aquí y aquí quedaría menos x elevado a tres cuartos partido x al cuadrado todo eso diferencial de x bien ya separo x elevado a tres cuartos diferencial de x y aquí es tres cuartos menos dos es decir tres cuartos menos ocho cuartos ¿vale? una vez puesto el mínimo como un múltiplo cuatro y aquí sería menos cinco x elevado a menos cinco cuartos o sea uno partido x elevado a cinco cuartos o x elevado a menos cinco cuartos directamente según aquí me conviene ponerlo como x elevado a menos cinco cuartos diferencial de x y ya podemos proceder a lo que es la integración en sí sería x elevado a tres cuartos más uno partido tres cuartos más uno menos x elevado a menos cinco cuartos más uno partido menos cinco cuartos más uno más una constante bien esto es siete cuartos por lo que todo queda cuatro séptimos por x elevado a siete cuartos y aquí es menos un cuarto que queda más cuatro con el menos menos y aquí uno partido x elevado a un cuarto vale x elevado menos un cuarto y aquí debajo menos un cuarto también muy bien si ahora intentamos simplificar un poquito más pues tenemos por un lado cuatro séptimos de la raíz cuarta de x elevado a siete vale que lo podría poner así lo veis más cuatro por uno partido la raíz cuarta de x más una cosa de aquí puedo sacar factor el x cuando separe las raíces raíz cuarta de x a la cuarta raíz cuarta de x al cubo y el resultado final lo puedo dejar básicamente así ¿de acuerdo? aunque no aparece así en el texto y de nuevo tengo que hacer una manipulación como he hecho en el ejercicio anterior ¿qué manipulación es esa? pues vamos a ver lo que hago es multiplico y divido esta parte por la raíz cuarta de x de esa forma queda cuatro séptimos por x cuadrado partido la raíz cuarta de x a multiplicar la raíz cuarta de x aquí queda raíz cuarta de x a la cuarta ¿vale? y por tanto queda x que por este x es x cuadrado y aquí pues sigue manteniéndose cuatro partido la raíz cuarta de x más una constante si ahora saco cuatro partido raíz cuarta de x pues aquí quedaría x cuadrado partido siete más uno más una constante ¿de acuerdo? si preferís incluso podría poner aquí siete séptimos y entonces x cuadrado más siete y aquí partido siete también ¿vale? directamente así que es así como aparece pero como veis es todo equivalente bien veamos el 1637 se trata de la raíz cuadrada de 2x menos la raíz cúbica de 3x todo eso al cuadrado partido x lo más obvio es desarrollar este cuadrado ¿no? y eso es lo que hacemos primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo metemos el cuadrado dentro de la raíz y quedaría 3 al cuadrado x cuadrado todo eso partido x y diferencia de x ahora ¿podemos hacer alguna cosita más? sí ponemos aquí el 2x raíz y el 3x raíz cúbica dentro de la misma raíz raíz sexta por ejemplo porque es la forma más cómoda 6 entre 2 3 sería 2x al cubo 6 entre 3 2 sería 3x todo eso al cuadrado ¿vale? muy bien y ahora aquí raíz cúbica de 9x cuadrado todo eso partido x pero claro aquí lo que me interesa es poner exponentes fraccionarios por ejemplo aquí y aquí y unificar todo así que voy a hacer lo siguiente 2x partido x ¿vale? voy a separar el denominador cada uno de los numeradores menos esto que lo puedo poner como raíz sexta de 8 por 9 72 y luego es raíz sexta de x cubo x cuadrado de x a la quinta todo eso partido x ¿vale? y por 2 ese 2 aparece del desarrollo del binomio más raíz cúbica de 9x cuadrado todo eso partido x diferencial de x ¿vale? aquí es fácil ver que te da 2 y ya separo ¿hm? aquí puedo sacar fuera dos veces la raíz sexta de 72 y ahora esto es x elevado a 5 sextos y esto es x elevado a 1 con 6 sextos por lo tanto es x elevado a 5 sextos menos 6 sextos x elevado a menos 1 sexto ¿vale? y eso es lo que voy a integrar de forma indefinida y ahora más aquí puedo sacar fuera la raíz cúbica de 9 y esto es x elevado a 2 tercios ¿vale? y esto es x elevado a 1 o 3 tercios así que es x elevado a 2 tercios menos 1 tercio menos 3 tercios perdón por lo tanto da x elevado a menos 1 tercio y eso es lo que pongo aquí para hacer la integración indefinida ahora esto quedaría 2x 2 veces raíz sexta de 72 x elevado a menos 1 sexto más 1 partido menos 1 sexto más 1 más raíz cúbica de 9 por x elevado a menos 1 tercio más 1 partido menos 1 tercio más 1 ¿vale? bien 2x menos 2 veces la raíz sexta de 72 y aquí vamos a ver esto menos 1 sexto más 6 sextos o sea más 1 sería 5 sextos por lo tanto quedaría 6 quintos y aquí x elevado a 5 sextos menos 1 tercio más 3 tercios pues eso quedaría 2 tercios por lo tanto 3 medios aquí y x elevado a 2 tercios todo eso más la constante y por supuesto aquí la raíz cúbica de 9 ¿vale? bien y en este punto tenemos 2x menos 2 por 6 12 12 quintos raíz sexta de 72 por x raíz sexta x a la quinta más 3 por raíz cúbica de 9 partido 2 por raíz cúbica de x cuadrado más d y lo podríamos dejar de esa forma ya está ¿de acuerdo? bien vamos a hacer ahora el 1638 vamos a ver ese es la raíz de x a la cuarta más x a la menos 2 más 2 ¿vale? raíz cuadrada partido x al cubo diferencial de x bien así parece muy difícil pero si os dais cuenta lo voy a poner esto de otra forma voy a poner x a la cuarta más 1 partido x a la cuarta más 2 todo eso elevado al medio partido x al cubo diferencial de x obviamente el 1 medio no se distribuye con la suma ¿vale? está claro si fuera un producto sí pero en el caso de una suma no ¿qué es lo que tengo que fijarme para simplificar esto al máximo? bien fijaos si tuviera x al cuadrado más 1 partido x al cuadrado todo eso al cuadrado tendría el primero al cuadrado x a la cuarta ¿lo veis? más el doble del primero por el segundo pero claro el doble del primero por el segundo sería el doble de x cuadrado por 1 partido x cuadrado es decir 2 más el cuadrado al segundo 1 partido x a la cuarta ¿lo veis? en resumen ¿qué ocurre? pues ocurre que el numerador es precisamente x al cuadrado más 1 partido x al cuadrado al cuadrado y está dentro de una raíz ¿vale? por lo tanto puedo simplificarlo y quedaría solamente x al cuadrado más 1 partido x al cuadrado dividido entre x al cubo eso es lo que voy a proceder a simplificar un poco más aquí bien quedaría pues x al cuadrado más 1 partido x al cuadrado todo eso por 1 partido x al cubo eso equivale a decir que lo estoy dividiendo por x al cubo y por tanto quedaría x al cuadrado por 1 partido x 3 pues x a la menos 1 diferencial de x ¿vale? ya lo estoy separando incluso y ahora aquí quedaría x a la menos 5 diferencial de x como veis esto por esto sería 1 partido x elevado a 5 ¿no? bien integrar esto es fácil puesto que esto ya es directamente el logaritmo neperiano del valor absoluto de x y esto es x a la menos 4 partido menos 4 más una constante es decir logaritmo neperiano de x menos 1 partido 4 por x a la cuarta más una constante el 1639 ya cambia un poco es x cuadrado partido 1 más x cuadrado diferencial de x bien aquí en lugar de hacer la división y todo esto pues lo más cómodo es cambiarlo un poco la parte de arriba le sumo 1 el resto 1 ¿vale? de manera que si os dais cuenta queda la misma expresión pero de forma que luego cuando se pare el denominador quedaría 1 menos 1 partido 1 más x cuadrado diferencial de x ¿lo veis? puesto que esta parte la considero una unidad dividida entre esto daría 1 y ahora la otra parte sería 1 partido 1 más x al cuadrado con el menos ¿lo veis? o sea que aquí el truco sería añadirle 1 para que se pareciera a lo de abajo pero claro como es algo que le has puesto le tienes que quitar también quitarle 1 es decir esto y esto serían lo mismo bien llegados a este punto ya lo puedo separar y sería 1 diferencial de x menos 1 partido 1 más x cuadrado diferencial de x integral integral ¿vale? y por tanto esto quedaría ya de forma inmediata x menos el arco tangente de x más una constante recordad que esto su primitiva es el arco tangente ¿vale? el 1640 es la primitiva de x cuadrado partido 1 menos x cuadrado fijaros lo que hago pues diferenciado de x claro pongo menos aquí y menos acá o sea que en realidad no cambio nada pongo un menos fuera y un menos dentro y ahora como antes le sumo 1 y le resto 1 con el fin de conseguir que se quede exactamente como está ¿no? pero que se parezca lo que acabo de sacar aquí al denominado de forma que ahora al separarlo ¿vale? al separarlo tengo 1 menos 1 partido 1 menos x cuadrado diferencial de x ¿vale? tengo esto y ahora aplicando la linealidad cuidado con este menos que voy arrastrando sería 1 menos diferencial de x menos 1 partido 1 menos x cuadrado diferencial de x ¿vale? y ahora esta primitiva es x directamente y esta otra es el arco tangente hiperbólico de x más una constante ¿vale? pero claro lo que ya os he dicho al principio esto es menos 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 más ¿vale? este menos afectaría a estos dos aquí dentro sería más x y aquí sería menos arco tangente por lo tanto menos x más arco tangente bueno y ahora voy a dedicarme a explicaros cómo es esta función y por qué su derivada es esta ¿vale? bueno vamos a ver cómo tener el arco tangente hiperbólico y la derivada del arco tangente hiperbólico la tangente hiperbólica de x es e elevado a x menos e elevado a menos x partido e elevado a x más e elevado a menos x que es el resultado de dividir el seno hiperbólico de x entre el coseno hiperbólico de x los cuales a su vez como recordáis son e elevado a x menos e elevado a menos x partido 2 para el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico es lo mismo pero en lugar de sumar restar o sea en lugar de restar sumar e elevado a x más e elevado a menos x partido 2 bien ahora lo que yo voy a tratar de obtener es la función inversa de la tangente hiperbólica elevado a x menos e elevado a menos x partido de elevado a x más e elevado a menos x es decir voy a cambiar la x por la y y voy a despejar la y vale lo veis bien lo que voy a hacer ahora es multiplicar y dividir por e elevado a y este cociente por lo tanto tendría x igual a elevado a 2i menos 1 partido de elevado a 2i más 1 fácil ¿no? puesto que esto por esto sería elevado a 2i esto sería 1 y aquí exactamente lo mismo bueno pues ahora pongo x por elevado a 2i más 1 igual a elevado a 2i menos 1 esto sería x por elevado a 2i más x y esto menos e elevado a 2i más 1 al pasar al otro lado quedando 0 aquí muy bien ahora despejo e elevado a 2i agrupando e elevado a 2i agrupando quedaría x menos 1 en este lado x menos 1 ¿vale? y ahora como esto es x más 1 al pasar al otro lado sería menos x menos 1 y ahora al pasar dividiendo esto x menos 1 le podría poner por ejemplo aquí multiplicar arriba y abajo quiero decir por menos 1 y quedaría aquí x más 1 partido 1 menos x o si preferís 1 más x partido 1 menos x eso sería e elevado a 2i por lo tanto 2i sería el logaritmo neperiano de 1 más x partido 1 menos x ¿vale? bien ahora y sería 1 partido 2 por el logaritmo neperiano de 1 más x partido 1 menos x y ahora sin analizar lo que es el dominio en sí podríamos considerar que esto es el arco tangente hiperbólico de x ¿vale? bien en principio sería interesante ponerlo en valor absoluto pero vamos a dejarlo así para derivar y luego ya lo consideraremos en valor absoluto bueno tengamos esta función y igual a 1 medio logaritmo neperiano de 1 más x partido 1 menos x esto sería y prima igual a 1 medio por la derivada del logaritmo neperiano en el numerador pondríamos la derivada y en el denominador pondríamos la función así que ya pongo la función la derivada como es un cociente sería denominador al cuadrado derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador que es menos 1 por el numerador sin derivar ¿vale? muy bien entonces tendríamos 1 medio por 1 menos x por 1 más x al pasar esto aquí aquí sería 1 menos x al cuadrado ¿vale? y aquí sería 1 menos x más 1 más x ¿vale? ¿lo veis? este menos menos daría más esta x y esta x sería aquí sería 1 con 1 de estos y quedaría 1 partido 2 aquí arriba quedaría 2 aquí debajo quedaría 1 más x por 1 menos x bien este 2 y este 2 se van y luego quedaría 1 partido 1 menos x al cuadrado que es el producto de estos dos por lo tanto esa es la derivada también sería la derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto de esto ¿vale? bueno como veis si hiciera la primitiva de 1 partido 1 menos x cuadrado sería igual a 1 medio logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más x partido 1 menos x o bien el arco tangente hiperbólico de x bien vamos a ver en 1641 a ver aquí tengo x cuadrado más 3 partido x cuadrado menos 1 eso podría poner por ejemplo x cuadrado menos 1 más 4 partido x cuadrado menos 1 diferencial de x ¿lo veis? esto es la forma de poner más 3 de manera que quede de nuevo x cuadrado más 1 o sea menos 1 el numerador y denominador ¿vale? bien pues aquí quedaría 1 más 4 partido x cuadrado menos 1 diferencial de x ¿vale? pero ¿cómo puedo simplificar esto un poco más? veamos en realidad a mí me interesa tener 1 menos x al cuadrado que esa es la primitiva que conozco pero como veis es muy fácil simplemente pongo 1 menos 4 partido 1 menos x cuadrado diferencial de x de esa forma este menos con este menos le daría la vuelta al denominador ya que lo tengo que colocar en uno de los dos en el numerador en el denominador y quedaría exactamente igual y ahora sí ahora podría hacer la integral de 1 diferencial de x menos 4 por la integral de 1 partido 1 menos x cuadrado diferencial de x y ya veis que eso es x menos 4 veces el arco tangente hiperbólico de x más una constante bueno el 1642 es vamos a ver la primitiva de raíz aquí otra raíz y aquí otra raíz ¿vale? concretamente tenemos 1 más x cuadrado aquí aquí tenemos 1 menos x cuadrado y aquí tenemos 1 menos x a la cuarta ¿vale? entonces esto sugiere el 1 menos x a la cuarta una forma de simplificar ya que 1 menos x a la cuarta se puede poner como 1 al cuadrado al cuadrado menos x al cuadrado al cuadrado con lo que tendríamos una diferencia por una suma ¿vale? pero claro obviamente de 1 menos x cuadrado por 1 más x al cuadrado para que así salga la cuarta ¿vale? pues entonces esta integral quedaría como o está primitiva la raíz de 1 más x cuadrado partido la raíz de 1 menos x a la cuarta que se podría poner como 1 menos x cuadrado 1 más x cuadrado y al separar las raíces quedaría así diferencial de x más la raíz de 1 menos x cuadrado partido igual que antes 1 menos x cuadrado 1 más x cuadrado diferencial de x ¿vale? entonces ahora como veis fácilmente se simplifican y queda la integral de 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x más la integral de 1 partido raíz de 1 más x cuadrado diferencial de x y esto ahora es inmediato es el arco seno de x más el arco seno hiperbólico de x más 1 y ahora explicaré a continuación cómo se tiene el arco seno hiperbólico y por qué su derivada es precisamente eso bien el seno hiperbólico de x como ya he dicho antes era e elevado a x menos elevado a menos x partido 2 si quiero obtener su inversa cambio las x por las y y despejo bueno como antes voy a multiplicar por elevado a y numerador y denominador en esta expresión y me quedaría e elevado a 2y menos 1 partido 2 por elevado a y ¿vale? paso este aquí que sería 2x por elevado a y y luego paso el resto menos e elevado 2y más 1 igual a 0 ¿vale? aquí hago el cambio de variable elevado a y igual a t y quedaría 2x por t menos t cuadrado más 1 igual a 0 multiplico todo por menos 1 t cuadrado menos 2xt menos 1 igual a 0 y ahora me queda una ecuación de segundo grado en t que es lo que paso a despejar t sería igual a menos b es decir 2x más menos la raíz cuadrada de b cuadrado 4x cuadrado menos 4 por menos 1 más 4 partido 2 de aquí puedo sacar el 4 factor común que junto con la raíz daría 2 y aquí sería 2, 2, 2 hago la división y quedaría x más menos la raíz de x cuadrado más 1 ¿vale? pero bien voy a elegir la parte positiva porque luego me interesa darme cuenta que esto t es elevado a y ¿no? entonces tengo que elegir la parte positiva para que tenga sentido si despejo y sería el logaritmo neperiano de esto ¿vale? y eso sería el arcoseno hiperbólico de x ahora tendría que derivarlo al derivarlo como es un logaritmo neperiano pues tendría que derivar esta expresión y dejar la misma expresión en el denominador ¿vale? derivar esto es fácil la derivada de este x es 1 la derivada de la raíz sería 1 partido dos veces la misma raíz por la derivada de x cuadrado más 1 que es directamente 2x entonces esto y esto se van ¿vale? y vamos a ver me queda 1 más x partido la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 partido x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 ¿lo veis? bueno ahora multiplico aquí numerador y denominador por x cuadrado más 1 o mejor aún multiplico todo arriba y abajo por x cuadrado más 1 ¿vale? la raíz de x cuadrado más 1 perdón y entonces os dais cuenta que esto por esto va a ser la raíz de x cuadrado más 1 ya que es 1 y esto por esto va a desaparecer el denominador y va a quedar más x ¿vale? y aquí tenemos x más la raíz de x cuadrado más 1 por la raíz de x cuadrado más 1 pero obviamente esto y esto son iguales con lo cual desaparece y queda solamente 1 partido la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 esa es la derivada del arco seno hiperbólico que era precisamente lo que hemos tenido que integrar en una en uno de los sumandos de la integral anterior por lo tanto la primitiva de esto es el arco seno hiperbólico de x que si queréis lo podéis ver así o directamente como arco seno hiperbólico de x vamos con el 1643 raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 partido raíz cuadrada de x a la cuarta menos 1 bien como antes podemos poner x a la cuarta menos 1 como x cuadrado al cuadrado menos 1 al cuadrado al cuadrado con lo cual es una diferencia de cuadrados y sería x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1 cuidado con el orden así que esto quedaría reducido a lo siguiente raíz cuadrada de x cuadrado más 1 partido la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 diferencial de x más en este caso menos perdón la raíz de x cuadrado menos 1 partido de nuevo la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 raíz cuadrada de x cuadrado más 1 diferencial de x ¿vale? ahora esto es fácil simplificamos y me queda bien y entonces una vez simplificado sería integral de 1 partido raíz de x cuadrado menos 1 diferencial de x menos integral de 1 partido raíz de x cuadrado más 1 diferencial de x bien cuidado con esto puesto que no es el arcoseno ¿vale? el arcoseno es raíz de 1 menos x cuadrado aquí en el denominador ¿vale? y esto sería el arcoseno de x bien esto ya hemos visto que sí que es el argumento o el arcoseno hiperbólico de x ¿vale? pero ¿qué es esto? ahora lo vamos a ver vamos a ver que esto es el arco coseno hiperbólico de x ¿vale? por lo tanto la derivada de esto será esto y el resultado final será esto ¿vale? bien ¿cómo sería el arco coseno hiperbólico de x? recordemos que el coseno hiperbólico de x pues será e elevado a x más e elevado a menos x partido 2 como antes y lo ponemos en forma de y igual a elevado a x más e elevado a menos x partido 2 y cambiamos las x por las y con el fin de despejarlo pues nos quedaría 2x igual a e elevado a y más e elevado a menos y ahora multiplicamos todo por e elevado a y y me quedaría e elevado a 2y más 1 en este lado y aquí 2x por e elevado a y ahora pasaría todo al otro lado e elevado a 2y menos 2x por e elevado a y más 1 igual a 0 haría el cambio e elevado a y igual a t como en el caso anterior y tendríamos lo siguiente t cuadrado menos 2xt más 1 igual a 0 ¿vale? de aquí despejando t sería menos b es decir 2x más menos la raíz cuadrada de b cuadrado 4x cuadrado menos 4ac menos 4 todo eso partido 2 bien sacando factor común este 4 aquí dentro del radical quedaría 2 fuera que con estos 2 se suprimiría y quedaría x más menos la raíz de x cuadrado menos 1 partido 1 o sea directamente así y esto sería elevado a y con el fin de que de siempre positivo pues vamos a poner x más ¿vale? dentro de un dominio determinado por lo tanto ya que esa función es una función es una función pari por lo tanto no es inyectiva por lo tanto no se puede invertir en todo su dominio bien vamos a considerar esto y ahora y sería igual al logaritmo neperiano de x más la raíz de x cuadrado menos 1 y eso sería el arco coseno hiperbólico de x ¿vale? entonces derivando esto me tendría que dar esto vamos a ello y prima sería pues abajo x más raíz de x cuadrado menos 1 y arriba la derivada de esto que sería 1 más 1 partido dos veces la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por la derivada de x cuadrado menos 1 que es 2x este 2 y este 2 se iba y nos quedaría 1 más 1 partido raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 y todo eso por x partido x más la raíz de x cuadrado menos 1 ahora multiplicando todo por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 arriba y abajo numerador y denominador ¿vale? ¿qué quedaría al final? pues esto por esto sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 ya que multiplicas por 1 esto por esto sería directamente x ¿lo veis? ya que esto y esto sería y aquí debajo tendríamos de nuevo x más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 y todo eso por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 esto y esto se iba porque es lo mismo en numerador y denominador y quedaría 1 partido la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 ¿lo veis? es decir la derivada del arco coseno hiperbólico de x es esto por lo tanto la primitiva de esto es el arco coseno hiperbólico de x como he puesto aquí bien vamos con el 1644 esto ya es otra cosa es la primitiva de 2 elevado a x más 3 elevado a x todo al cuadrado diferencial de x vale desarrollemos sería el primero al cuadrado 2 elevado a 2x más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo ¿vale? por lo tanto quedaría así ¿lo veis? bien ya lo puedo separar 2 elevado a 2x aquí más 2 que saco fuera 6 elevado a x puesto que puedo poner 2 elevado a x por 3 elevado a x como 2 por 3 elevado a x ¿vale? y aquí más 3 elevado a 2x diferencial de x bien para sacar esto aquí me falta diferencial de x para sacar esto de una forma rápida pues voy a escribirlo de otra manera voy a poner por ejemplo pues e elevado a logaritmo neperiano de 2 elevado a 2x ¿lo veis? de esa forma ¿qué es lo que tengo? pues tengo si saco el 2x aquí usando las propiedades del logaritmo neperiano paso el exponente multiplicando sería e elevado a 2x por el logaritmo neperiano de 2 eso es interesante así que es e elevado a 2x por el logaritmo neperiano de 2 ¿vale? aquí también me faltaba el diferencial más dos veces e elevado a x por el logaritmo neperiano de 6 ya que hago lo mismo ¿lo veis? e elevado al logaritmo neperiano de 6 elevado a x la x pasa aquí y quedaría así y aquí pues exactamente igual más e elevado a 2x por el logaritmo neperiano de 3 diferencial de x ¿vale? y ya está ¿por qué? puesto que ya lo tenemos en forma que podemos integrar de manera inmediata vamos a ver das cuenta que si elevábamos 2x logaritmo neperiano de x quedaría dos veces el logaritmo neperiano de 2 pero no está así que lo pongo porque es una constante por lo tanto aquí fuera tengo que dividirlo ya que lo he puesto multiplicando análogamente haría aquí con logaritmo neperiano de 6 ya que como veis aparte de este 2 que queda por ahí que ya estaba ya que como veis la derivada de esto es logaritmo neperiano de 6 así que voy a ponerlo ¿vale? y el último de ellos exactamente igual tendría que poner 1 partido 2 logaritmo neperiano de 3 ya que la derivada de elevado a 2x logaritmo neperiano de 3 la parte del exponente sería 2 por logaritmo neperiano de 3 ¿vale? así que ya lo tengo como lo necesito así que esto sería 1 partido 2 logaritmo neperiano de 2 por elevado a 2x logaritmo neperiano de 2 si derivamos esto pues ya veis me va a dar precisamente lo que yo quiero ¿vale? directamente ¿por qué? bueno fijaos que al derivarlo 2 logaritmo neperiano de 2 se anula y quedaría elevado a 2x que es lo que 2x logaritmo neperiano de 2 que es justamente lo que he puesto aquí ¿vale? bien lo mismo pasaría aquí dos veces logaritmo neperiano de 6 x sería e elevado a x logaritmo neperiano de 6 y aquí 1 partido 2 veces logaritmo neperiano de 3 elevado a 2x logaritmo neperiano de 3 más 3 si quiero simplificar un poquito pues pongo 1 partido 2 logaritmo neperiano de 2 y como esto y como esto es realmente 2 elevado a 2x también lo puedo poner así ¿vale? ya que al fin y al cabo lo veis el paso de aquí a aquí es expresarlo exponencialmente con la exponencial natural estas potencias de 2 ¿no? y lo puedo volver y aquí exactamente lo mismo podría poner 6 elevado a x y aquí podría poner pues eso 3 elevado a 2x y todo esto más c lo podéis ver así ¿vale? vamos con el 1645 en este caso tenemos la primitiva de 2 elevado a x más 1 menos 5 elevado a x menos 1 partido 10 elevado a x diferencial de x ¿vale? aquí parece complicado pero en realidad como 10 es 2 por 5 esto me facilita mucho la simplificación ya que aquí podría poner 2 elevado a x por 5 elevado a x separándolo y aquí exactamente lo mismo 2 elevado a x por 5 elevado a x separándolo ¿vale? bueno operando las potencias si os dais cuenta aquí quedaría simplemente 2 que puedo sacar fuera y aquí quedaría 5 elevado a menos x diferencial de x ¿lo veis? 2 elevado a x más 1 2 elevado a x pues se restan los exponentes y te queda 1 y aquí pues algo parecido porque ahora sería x menos 1 menos x entonces quedaría 5 elevado a menos 1 y aquí 2 elevado a menos x diferencial de x el 5 elevado a menos 1 lo pongo como un quinto ¿vale? entonces ahora voy a hacer la misma transformación que he hecho antes a nivel exponencial para poder sacar esas integrales ¿de acuerdo? esto sería 2 por e elevado a menos x logaritmo neperiano de 5 diferencial de x menos 1 quinto por e elevado a menos x logaritmo neperiano de 2 diferencial de x ¿vale? aquí como veis tendría que poner menos 1 partido logaritmo neperiano de 5 para que tuviéramos la derivada completa así que lo coloco y lo divido fuera ¿vale? y aquí tendría que poner menos logaritmo neperiano de 2 ¿vale? por lo tanto lo divido y al ser menos de aquí y el menos que saco saldría más y aquí tendría que poner menos logaritmo neperiano de 2 ¿vale? por e elevado a menos x logaritmo neperiano de 2 y ya está ya está porque tengo completado una primitiva completa aquí eso sería e elevado a menos x logaritmo neperiano de 5 y aquí 1 partido 5 logaritmo neperiano de 2 y quedaría e elevado a menos x logaritmo neperiano de 2 más constante y ahora si quiero deshacer esos cambios que he hecho con las exponenciales pues esto sería fácilmente como veis 5 elevado a menos x y esto sería 2 elevado a menos x más una constante y ya estaría el ejercicio 1645 continuamos con el 1626 es e elevado a 3x más 1 partido de elevado a x más 1 diferencial de x vale aquí observamos que elevado a 3x más 1 se podría poner como una suma de cubos de una forma muy sencilla simplemente así e elevado a x elevado a 3 y luego más 1 elevado a 3 y recordemos que una suma de cubos se podría poner como a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado en el caso de que fuera a cubo más b cubo ¿no? bien pues si ponemos a como si fuera e elevado a x y b como si fuera 1 entonces aquí en el numerador podríamos escribir e elevado a x más 1 ¿lo veis? a sería e elevado a x b sería 1 por e elevado a 2x a cuadrado menos 1 por e elevado a x vale a por b más 1 y todo eso partido e elevado a x más 1 diferencial de x entonces aquí ya se ve que ese artificio permite simplificar notablemente la integral quedando la primitiva de e elevado a 2x menos elevado a x más 1 diferencial de x y ya sabéis esto es inmediato sería 1 medio de e elevado a 2x menos e elevado a x más x más una constante y ya habríamos terminado vamos con el 1647 este es la primitiva de 1 más el seno de x más el coseno de x diferencial de x bien esto es bastante sencillo puesto que lo separamos en diferentes primitivas y todas son prácticamente inmediatas fijaos esta es obviamente x pero esta es el menos coseno de x ya que la derivada del coseno de x es el menos seno de x si quisiéramos tenerla aquí tendríamos que poner un menos y aquí obviamente también otro menos para dejarlo igual por lo tanto x menos coseno de x y aquí sí que puedo poner directamente seno de x puesto que la derivada del seno de x es el coseno de x y ya terminamos con el 1647 el 1648 es la primitiva de la raíz de 1 menos el seno de 2x diferencial de x vale aquí se precisa ya algún conocimiento más de identidades trigonométricas recordemos la básica coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x igual a 1 y luego por ejemplo el seno de x es dos veces el seno de x por el coseno de x vamos a necesitar esas dos si las usamos aquí directamente daos cuenta que quedaría coseno al cuadrado de x por el seno al cuadrado de x 1 menos dos veces el seno de x por el coseno de x vale si hacemos eso nos vamos a dar cuenta de un detalle daos cuenta que si os fijáis se parece mucho a una diferencia al cuadrado porque hay el doble de uno por otro y los cuadrados de cada uno de ellos y realmente es una diferencia al cuadrado coseno de x menos seno de x al cuadrado primero al cuadrado segundo al cuadrado y doble de uno por el otro bueno pues eso es la raíz del coseno de x menos el seno de x no lo he dicho pero este problema me dice que x está entre 0 y pi eso puede ser importante y en principio podríamos tacharlo y ya está pero cuidado porque al tacharlo en realidad lo que estamos haciendo es averiguar el valor absoluto es decir que si yo simplemente suprimo esto y esto me queda el valor absoluto en las integrales que he hecho antes aparecían valores de x que se suponían mayores que 0 y por tanto hacer esto no introducía directamente un valor absoluto ¿vale? pero aquí hay que llevar cuidado bien ¿cómo puedo poner esto de una forma un poquito más concisa? pues sencillo el valor absoluto se puede entender como el signo de x por el propio valor de x vale ¿pero qué es el signo de x? pues es una función que vale 1 si x es mayor que 0 0 si x es 0 y menos 1 si x es negativo de forma que por ejemplo si tuviera que hacer el signo de menos 3 obviamente sería menos 1 y claro al hacer el valor absoluto de menos 3 lo podría considerar como el signo de menos 3 menos 1 multiplicado por el mismo valor menos 3 menos 1 por menos 3 igual a 3 puesto que sabéis que el valor absoluto un número negativo es el mismo pero positivo en el caso de los números positivos pasaría exactamente igual es decir que esto da lugar a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menos que 0 que es precisamente la definición del valor absoluto así que aquí puedo poner esto como el signo del coseno de x menos el seno de x que multiplica al coseno de x menos el seno de x diferencial de x claro eso es bastante práctico ¿por qué? pues porque ahora basta con considerar el signo como una constante aunque no sepamos que valor tenga pero viene a ser una constante y lo podemos sacar fuera y entonces queda el signo del coseno de x menos el seno de x por esta primitiva bueno y aquí ya es fácil coseno de x diferencial de x menos seno de x diferencial de x separándola ¿vale? y ya sale inmediato el signo de x perdón el signo del coseno de x menos el seno de x por esta primitiva es el seno de x y esta otra es el coseno de x ¿vale? cuando meto el menos dentro menos seno de x su primitiva es el coseno ya está esa sería la solución del 1648 el 1649 es la primitiva de la cotangente al cuadrado de x diferencial de x aquí de nuevo las identidades trigonométricas son importantísimas ¿qué es la cotangente al cuadrado? bueno voy a escribirlo como me gusta a mí pues la cotangente al cuadrado es 1 partido la tangente al cuadrado ¿vale? y si recordáis a partir de la identidad pitagórica tenemos coseno al cuadrado más el seno al cuadrado igual a 1 si dividimos todo por ejemplo entre el coseno al cuadrado tenemos 1 más la tangente al cuadrado igual a 1 partido el coseno al cuadrado ¿lo veis? ¿lo veis? fácilmente ¿no? divido todo entre el coseno al cuadrado coseno al cuadrado coseno al cuadrado y aquí esto lo puedo llamar secante al cuadrado realmente es la secante 1 partido del coseno pues secante al cuadrado 1 partido del coseno al cuadrado y despejo la tangente al cuadrado de x como la secante al cuadrado de x menos 1 ¿vale? muy bien análogamente aquí si en lugar de dividir todo por el coseno al cuadrado lo dividiera todo por el seno al cuadrado tendría coseno al cuadrado partido del seno al cuadrado y eso recordad que la tangente es el seno al cuadrado partido del coseno al cuadrado por lo tanto aquí la cotangente sería el coseno al cuadrado partido del seno al cuadrado pues como digo si divido todo entre el seno al cuadrado esto quedaría precisamente la cotangente al cuadrado de x más 1 igual a 1 partido el seno al cuadrado de x y la cotangente al cuadrado de x se podría poner como 1 partido el seno al cuadrado de x menos 1 ¿lo veis? bien por lo tanto aquí puedo poner 1 partido el seno al cuadrado de x diferencial de x menos 1 diferencial de x y ahora tengo que ver de dónde puedo sacar una derivada para esto pero muy fácil vamos a coger la propia cotangente y la vamos a derivar sería el seno al cuadrado derivado del numerador menos seno de x por el denominado sin derivar menos seno al cuadrado menos la derivada del seno que es el coseno por el numerador por lo tanto menos coseno al cuadrado y esto si sacamos el menos fuera me va a dar menos 1 partido seno al cuadrado de x así que precisamente la derivada de la cotangente de x es menos 1 partido seno al cuadrado de x y aquí me va a facilitar enormemente el cálculo de esta primitiva ¿por qué? ahora lo veis voy a poner esto como menos menos 1 partido el seno al cuadrado de x menos 1 diferencial de x y ya lo tengo esto será menos cotangente de x y esto directamente ya es menos x más c y ese es el 1649 bien el 1650 es la tangente al cuadrado diferencial de x vale ya lo he hecho antes en el otro ejercicio en el 1650 pero lo repito aquí a partir de la entidad pitagórica coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1 divido todo entre el coseno al cuadrado entonces saldría 1 más la tangente al cuadrado igual a 1 partido el coseno al cuadrado ¿vale? por lo tanto esto lo podría poner como 1 partido el coseno al cuadrado de x menos 1 diferencial de x simplemente despejando de aquí la tangente al cuadrado pero es que claro la derivada de la tangente vais a ver que fácil es es precisamente la derivada del seno partido del coseno así que sería el denominador al cuadrado derivada del numerador al coseno por coseno al cuadrado menos derivada del denominador menos seno por el seno más seno al cuadrado por lo tanto es directamente 1 partido del coseno al cuadrado así que separando aquí tendríamos como antes todo solucionado esto sería la tangente la tangente de x y esto sería directamente x así que es tangente de x menos x más una constante y terminamos el 1650 ahora procedemos con el 1651 este es la primitiva de a por el seno hiperbólico de x más b por el coseno hiperbólico de x diferencial de x vale bueno lo escribe así sh ch bien es una notación extendida bueno pues esto lo voy a hacer como a por el seno hiperbólico de x diferencial de x más b por el coseno hiperbólico de x diferencial de x es decir voy a separarlo usando la linealidad y ahora me recuerdo debo recordar que la derivada del coseno es el seno la derivada del seno es el coseno en el caso de los hiperbólicos por lo tanto aquí no hay ningún problema esto sería el coseno hiperbólico de x puesto que al derivado del coseno hiperbólico me daría el seno y esto sería el seno hiperbólico de x más una constante y ya estaría el 1651 el 1652 es el cuadrado de la tangente hiperbólica también lo pone con esta notación vale voy a seguir con esa notación y aquí voy a tener que usar identidades hiperbólicas recordar el coseno al cuadrado hiperbólico menos el seno al cuadrado hiperbólico es lo que da 1 si divido todo entre el coseno al cuadrado pues me daría 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado y es 1 partido el coseno hiperbólico al cuadrado vale así que la tangente hiperbólica al cuadrado se puede poner lo veis puedo pasar esto aquí y esto allá como 1 más 1 partido el coseno hiperbólico al cuadrado diferencial de x y ahora vamos a derivar la tangente hiperbólica vale la tangente hiperbólica ya sabéis seno hiperbólico partido del coseno hiperbólico si lo derivamos sería el coseno hiperbólico al cuadrado bien derivar el seno el coseno hiperbólico así que quedaría el coseno hiperbólico al cuadrado y la derivada de el coseno hiperbólico pues es precisamente el seno hiperbólico con lo cual seno hiperbólico al cuadrado este menos viene de las propiedades de la derivación del cociente así que esto ya sabéis queda 1 por lo tanto es 1 partido al coseno hiperbólico al cuadrado y aquí directamente al separar sería 1 diferencial de x más 1 partido del coseno hiperbólico al cuadrado diferencial de x y quedaría esto x y esto la tangente hiperbólica de x más c y eso sería el 1652 y ya vamos con el último a ver el 1653 es la cotangente hiperbólica al cuadrado diferencial de x vale como antes recordemos coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1 si ahora lo divido todo entre el seno hiperbólico al cuadrado pues me daría cotangente hiperbólica al cuadrado menos 1 igual a 1 partido seno hiperbólico al cuadrado recordad claro que la cotangente hiperbólica es el coseno hiperbólico partido del seno hiperbólico así que si esto lo divido por el seno al cuadrado será la cotangente hiperbólica al cuadrado aquí quedará 1 y aquí quedará esto que tenemos aquí vale sustituyendo como veis directamente sería 1 más 1 partido del seno hiperbólico al cuadrado de x diferencial de x vale lo paso al otro lado y ya está y ahora vamos a ver la derivada de la cotangente hiperbólica que he dicho ya que es el coseno hiperbólico partido del seno hiperbólico la derivada de esta sería pues bueno el seno hiperbólico al cuadrado derivada del numerador coseno hiperbólico seno hiperbólico al cuadrado derivada del denominador coseno hiperbólico por coseno hiperbólico coseno hiperbólico al cuadrado pero cuidado esto no da 1 lo que da 1 es el opuesto con lo cual si ahora le meto un menos aquí vale lo cambiaría todo a no ser que esto le diera la vuelta que es la idea que quiero que veáis vale o sea recordar que nos ha dado el seno hiperbólico de x menos el coseno hiperbólico de x al cuadrado partido el seno hiperbólico al cuadrado vale entonces esto es menos coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado partido el seno hiperbólico al cuadrado o sea es menos 1 partido el seno hiperbólico al cuadrado No tengo esa derivada ahí, pero es muy fácil sacarla Voy a ponerlo así, separadamente Voy a poner el menos, se lo voy a poner aquí también Y entonces ahora esto sería x menos, precisamente, la cotangente hiperbólica de x Más una constante Y ya hemos terminado este bloque de integración